Bienvenidos estudiantes a la Universidad Iberoamericana. Para aquellos estudiantes que inician en el mes de agosto, como también aquellos que prosiguen en esta segunda etapa del año académico. Quiero informarles que esta segunda etapa viene cargado de proyectos muy importantes y de logros muy importantes. El primer logro más importante es haber concluido la primera etapa académica, habiendo pasado de la presencialidad a la virtualidad con mucho éxito y sumando experiencias positivas para poder mejorar aún más en la segunda etapa del año académico. En segundo lugar, la indexación de nuestras revistas científicas que posiciona a la Universidad Iberoamericana en el tema de investigación en un nivel privilegiado tanto a nivel nacional como internacional. Proyectos académicos emblemáticos como son el de Emprendedurismo, en el cual alumnos de las diferentes carreras del tercer año desarrollan con la tutoría de un docente un plan de negocios creando una empresa innovadora que permite a ese estudiante desarrollar competencias no solamente como un buen empleado sino fundamentalmente como un buen emprendedor e innovador. El objetivo es que en este periodo donde muchas veces hablamos de la necesidad de reinventarnos para poder acomodarnos al nuevo modo de vida, estos estudiantes cuando terminen la carrera puedan, sin duda alguna, apoyado en la alta tecnología y apoyado justamente en un estudio de mercado innovador, generar empresas innovadoras y también de un apoyo importante para la economía nacional. Otro proyecto emblemático que se va a llevar a cabo en esta segunda etapa es el de Responsabilidad Social Universitaria, donde los estudiantes del segundo curso de las diferentes carreras trabajan sobre un proyecto territorial en el cual abordan sobre la realidad de una comunidad normalmente vulnerable para apoyarla con el desarrollo de estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida de esa comunidad. En ambos proyectos, el de Emprendedurismo y el de RCU, se conforman equipos de trabajo y esos equipos de trabajo con el asesoramiento de un profesor van a tener posteriormente una semana de presentación de dichos proyectos y es una competencia en la cual el grupo que salga victorioso va a ganar un premio pecuniario que les va a ayudar al emprendedor a poder iniciar o proseguir su empresa y al grupo que haya ganado en RCU poder colaborar económicamente con esa entidad o esa población a la cual ellos han podido atender. De la misma manera, en este proceso y para despedir este año, el juramento de la ciudadanía universitaria, donde los alumnos del primer curso de manera virtual en este año van a dar un compromiso de poder ser ciudadanos universitarios responsables, buscando la verdad, logrando la búsqueda del conocimiento como un camino viable para lograr el desarrollo humano sostenible y sustentable. Y finalmente, también como proyecto emblemático, el foro de investigadores que se desarrollará en el mes de noviembre, donde en una semana y a través de la virtualidad podremos contar con diferentes investigaciones de estudiantes de grado, de posgrado, de docentes, tanto de la Universidad Iberoamericana como de universidades y de entidades amigas a nivel nacional e internacional. Esta apuesta también se suma a la publicación de nuestra novena edición de nuestra revista científica y la revista jurídica, que permite al estudiante también desarrollar competencias de investigación y lograr un perfil de investigador que le permitirá el día de mañana también el ejercicio de la profesión de una manera diferente. Y deseamos concluir el año con lo mejor, que es la conclusión del año, con la entrega de títulos a todos los egresados de la Universidad Iberoamericana, tanto a los de grado como de posgrado. Y de esa manera, a pesar de esta situación adversa, difícil que hemos vivido, poder festejar el término de un año en donde muchos han podido desarrollar ese proyecto de vida y han podido lograr lo que la universidad desea, que es construir juntos una mentalidad nueva para un mundo mejor. La UNIVE no para y juntos podemos más.